Pero con el equipo que ahora es el lugar del turno, tácticamente que tienen que hacer el diálogo para decir a la liga que sabemos que tiene un juego muy táctico, muy marcado para este tipo de jugadores. Creo que nosotros tenemos que cambiar lo que venimos haciendo, lo que estamos haciendo, estamos haciendo bien, no estamos haciendo eso, no estamos jugando así desde ayer, ya todo el torneo hemos jugado así, nos adaptamos con el sistema de juego que está planteando Marvin, y creo que no tenemos que cambiar mucho, atacar bien, equilibrados, son partidos de mucho equilibrio, donde nosotros no podemos partirnos ni cometer errores, entonces creo que es eso, tenemos que mantenernos igual y aprovechar las oportunidades que nos quieren, en un partido donde puede ser muy cerrado o defendiendo puede ser muy abierto también. Leandro, usted es de los pocos jugadores del equipo que no se lo sapeó con el Herediano, usted inició aquí su carrera a nivel internacional, ¿qué tanto ansías el título con la institución de Progemarilla? Mucho, es un deseo que tengo hasta porque el Herediano me abrió las puertas en un momento muy difícil, histórico, todo balón que disputa es para ganar, soy sumamente agradecido por todo lo que ha hecho por mí, por estar hoy acá, por levantarme de la manera que me estoy levantando y muy contento, muy contento por todo y como siempre ha dicho, yo voy a dar todo por esa camiseta desde que, todas las veces que entro a la cancha siempre ha dicho que si juego un minuto, dos minutos, cinco minutos, es para dar lo mejor de mí, para entregarme como un todo por agradecimiento, por todo lo que representa esa camiseta, ese tipo para mí. Entonces, es un honor estar acá y sería un honor muy grande también ser campeón de ese día. Yo creo que la liga siempre es un rival peligroso, ellos hoy tienen un sistema de juego muy directo, donde siempre buscan abrir la cancha, centrar y poner el pelotazo para tratar de o pivotear o tratar de ganar en segunda dolas. El rival puede ser desequilibrante conforme el espacio que nosotros demos para ellos. Si nosotros manejamos, como venimos manejando, tratando de jugar un partido equilibrado y buscar las opciones que tenemos de gol, creo que podemos ser peligrosos nosotros y que el juego de ellos se vea más, como puedo decir, que no se vea tan desequilibrante. Entonces, creo que nosotros vamos con eso, vamos con el estilo de juego que venimos jugando, lo que venimos haciendo y con eso queremos de nuevo. ¿Cuánto le sirve de referencia en el último partido acá contra la golencia? ¿Cuál ganaron? Mucho, creo que nosotros jugamos un partido equilibrado, a donde no partimos las líneas, no leemos espacio, creo que ellos tuvieron dos remates a Marcos y más, no mucho. Creo que eso fue vital para que nosotros aprovecháramos los espacios que ellos dejaran y creo que es eso. Si ellos nos dejan espacio y aprovechar eso, si tenemos una ola de gol, dos opciones para lentar, tratar de hacer daño de seguridad. ¿Cuál ha sido el énfasis del equipo en estos? Por ejemplo, tácticamente, ¿cuál fue el énfasis? Y a usted le gustaría, han pensado, digamos, al final, porque ya no tienen muchísimo tiempo de no tener uno desde el 71, 79. Por supuesto, dentro de Camerino siempre hablamos de hacer historia, tenemos la oportunidad de poder hacerlo. El domingo, ser bicampeón, estamos a tres días de poder hacerlo. Ya lo táctico, nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, manejar a partir de la... Aquí en casa estamos con nuestra gente, yo creo que va a ser muy fuerte también jugar en casa y vamos por eso. Vamos con la mentalidad de que vamos fuertes en todos los balones, no van a dar una ola por perder. Y tratar de sacar la serie y lograr el bicampeonato que el herediano hacía mucho. ¿Podría haberse un poco más de ofensiva del equipo, planteando algo diferente? Yo creo que podría ser, dependiendo del sistema de juego que quiere jugar el profe. Ya sería ya, antes del partido ver cómo él quiere jugar, yo por mi parte, si juego por la banda, si juego el delantero, tanto yo como mis compañeros que están ahí, vamos a tratar de atacar y buscar profundidad. Yo creo que es eso, puede ser mucho bien en la liga, cuando jugamos, cuando tratamos de ser, de jugar verticales. Y bueno, vamos a buscar eso, vamos a ver lo que plantea Mario en ese partido, porque no todos los partidos son iguales. Y cómo está moviendo en casa, se puede plantear las cosas diferentes. Entonces vamos a ver, lo más importante es que buscar desequilibrio y imprimirse en la tarde.